¡Muy buenas noches! Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todo el pueblo de Santa. No me va a alcanzar la vida, le pido a Dios que me da vida para agradecerle a este pueblo, para devolverle todo lo que este pueblo de Santa nos está dando cada vez que le pedimos su opinión, cada vez que le pedimos su apoyo. Muchísimas gracias Santa, muchísimas gracias a todos y a cada uno de las santeñas y santeños que una vez más se han expresado. Esperamos hasta ahora, a las tres horas después del comicio y como marca la ley, para informar que de acuerdo a la boca de urna encargada por nuestro espacio político, por el Frente, que al informe de la mesa festivo que trabaja el Partido Justicialista y los partidos integrantes del Frente, el Frente que está acompañando a Daniel Scioli, a Carlos Salinas y a la Presidencia de la Nación, ha obtenido más del 40% de los votos en la Ciudad de la Nación, ha superado aproximadamente más de 10 puntos a la segunda fuerza política en la provincia, que es la que encabeza Sergio Massa, felicitaciones a esa fuerza que ha obtenido casi el 30% de los votos y hemos duplicado a quien con el 20% de acuerdo a la que la información obtuvo el tercer lugar que es Mauricio Márquez. En la categoría de diputados nacionales, con esos porcentajes, estamos hoy y a esta hora en condiciones de felicitar a Javier David, nuestro nuevo diputado nacional. ¡Javier David, javier David, javier David! ¡Javier David, javier David! ¡Javier David, javier David, javier David! A Pablo Kowski, el que ya viene representado a la elección, y se lo va a tener aquí. ¡Javier David, javier David, javier David! Y también en nombre de la fuerza política, reconocer la elección y felicitar a Alfredo Almedo y a Miguel Nani por el resultado obtenido que lo llevaría a ocupar su banca en el Congreso Nacional. Y a partir de ahora el representante de Santa a nivel regional, a nivel de lo que es el Mercosur, a nivel internacional, va a ser quien hoy ya viene realizando esa tarea, quien fuera gobernador de la provincia y que me alegra enormemente decir, con muchísimas felicidades, el pueblo de Santa va a requerir que la representación de Javier, de Pablo, de Hernán, en los ámbitos que le corresponden, pueda pelear para que acompañando a Daniel Scioli, nuestro futuro presidente de la Nación, podamos llevar adelante los sueños de una enorme cantidad de salteños que nos ha acompañado de una manera contundente una vez más y que todavía tienen necesidades y que nosotros, a pesar de llevar ya unos cuantos años en el gobierno, no hemos podido resolver. Mi compromiso como gobernador de todos los salteños es trabajar junto a Daniel Scioli, junto a nuestros representantes de todas las fuerzas políticas y muy particularmente con quienes son parte de este espacio, para que Santa pueda ir para adelante, para que nuestra región pueda realmente alcanzar los niveles de desarrollo que todavía nos debemos. Estoy convencido de la mano de Daniel Scioli y de un enorme equipo que a partir del 10 de diciembre gobernará la Argentina, podremos hacer esto realidad. Por eso, vamos, por cierto, a ser prudentes hasta que el resultado del escrutinio de cada una de las mesas arroje oficialmente lo que nosotros ya podemos adelantar por boca de urna, por también las mesas de estudo que coinciden y que en algunos de ellos están arrojando datos con la misma certeza que los arrojaron en las elecciones primarias y montañas y obligatorias hace unos meses. Así que estamos en condiciones de informar que el Frente para la Victoria en nuestra provincia ha vuelto a triunfar, ha vuelto a triunfar, ha vuelto a arrojarnos en las elecciones primarias. A cada santeña y santeña se han confiado una vez más en nosotros. Un gracias enorme, que es un compromiso muy grande, gigante, para que podamos seguir trabajando justo. Aquellos que votaron a otra expresión política, sepan que este gobernador y que este tipo que me acompaña va a hacer todo lo humanamente posible para que podamos trabajar juntos, para que podamos cumplir esos sueños todavía postergados en nuestra amada santa. Muchísimas gracias a todos. Y esencialmente, lo que quiero es manifestar mi enorme alegría. Hoy estamos cumpliendo 32 años por timos de democracia en la Argentina. Hay toda una generación de argentinos que dejó su vida para que esto sea posible. Hay otros que quedaron acá, pero que en definitiva les costó tener que embargar sus sueños, tener que dejar de costado aquellos ideales por los cuales en definitiva muchos de sus compañeros que no tienen la vida. A ellos me homenaje y fundamentalmente a todas las madres que siguen en esta mi amada santa, esas madres que pueden y que deben y que tienen la obligación de soñar con dejarle a sus hijos una santa, una Argentina mucho más justa de lo que todavía tenemos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.